Como parte de seguir brindando una mejor seguridad en el municipio de Huaco y prevenir estafas y robos a la ciudadanía, la Policía Nacional de este municipio hizo la captura de dos sujetos, identificados como William Antonio Hernández y Aarón Jarkín Díaz, ambos originarios de Huigalpa. Estos dos mañosos se dedicaban a estafar y robarle a las familias que visitan el mercado municipal. Procediendo a detener a los elementos, ya que con el apoyo de la ciudadanía se logró la detención de ellos en el sector de San Francisco, logrando conocer que estos elementos habían sustraído dinero a un ciudadano. Debido a varios videos registrados en Cámara de los Negocios, estos sujetos fueron reconocidos y ya son varias veces que estos sujetos hacen de la suya robándole a la ciudadanía huaqueña. La policía hace un llamado a las víctimas que si logran reconocerlos, se acerquen a interponer formal denuncia y así puedan ser castigados por los hechos que se le acusa. Desde el departamento de Huaco, en Crónica TN8, Ariel Mena. ¡Gracias! ¡Gracias!